Todos en busca del mismo tesoro, con Roger termina la era de oro Lufina mi shop Zoro, en Wimeri vamos todos Cruzando los mares vamos codo a codo, con un capitán que hace todo a su modo Nunca nos dejo solos, juntos vamos a por todo, yeah Como, como, en barco navegando, para mi es la fruta de Dios Aunque no digan que es del diablo Chopper, Sanji, los que se fueron sumando Nunca nos decimos adiós, juntos seguimos navegando Como, como, en barco navegando, para mi es la fruta de Dios Aunque no digan que es del diablo Chopper, Sanji, los que se fueron sumando Nunca nos decimos adiós, juntos seguimos navegando Siendo la tradición, las enseñanzas y el legado que dejó Saks En contra de la traición, dándole todo y más sé que vamos a llegar Nos llegó un chopper, será mentiroso y un chopper con su corazón bondadoso Juntos formamos un equipo grandioso, con un capitán que es medio perezoso Dicen que ellos son un pecado, pero de pecado ellos no tienen nada Crecimos en un lugar donde el mundo no es un cuento de hadas Nos trataron como criminal y no nos dejaron terminar Recompensas ya publican por la ruta marítima Lucia, el tesoro, oro, katana, Sanji, los blue, aunque nunca llegaba Chopper, el reno que todos lo sanan, a mi la guía se ofrece del mapa La fruta, el tesoro, el barco, firmeza Quien no conoce a cualquier santo reza Sombrero de paja, lleva la cabeza Voy por la aventura, esto recién comienza Como, como, en barco navegando Para mi es la fruta de Dios, aunque nos digan que es del diablo Chopper, Sanji, los que se fueron sumando Nunca nos decimos adiós, juntos seguimos navegando Como, como, en barco navegando Para mi es la fruta de Dios, aunque nos digan que es del diablo Chopper, Sanji, los que se fueron sumando Nunca nos decimos adiós, juntos seguimos navegando